Es una historia de narcos, es la historia de un ranchero, el corrido de Don Marco Amansador de tus mangas, enamorado de él Se brinco todas las trancas, para él nunca hubo fronteras Que vive al viejo joven sus canciones verdaderas Nació el 18 de junio, y murió el 8 del angosto Su gusto por los caballos, me convuelvas al gobozo Hoy canto y no es porque pueda Si lloro no es porque pueda Si lloro no es porque pueda